Bienvenidos a un nuevo debate LT, los invito a dejar sus comentarios y opiniones utilizando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. En esta oportunidad vamos a abordar la crisis social que se vive hace ya 46 días en nuestro país. Para andar en el tema estamos por un lado junto a la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Y también estamos junto a la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a partir con un gran tema, ¿cierto? Hay dos agendas. Por un lado las demandas sociales, la llamada agenda social y por otro lado el tema de la seguridad ciudadana. Me gustaría partir con la diputada Natalia Castillo preguntándole si se puede llevar en paralelo estas dos agendas y si es necesario también tener una agenda de seguridad ciudadana. Sí, bueno, sin duda que son cosas que corren por carriles separados pero que se van mezclando. El orden público sin duda que es un fin que toda sociedad quiere tener, es un deseo, es un anhelo. Pero en ese sentido también el orden público es una consecuencia de un pacto social que está funcionando. Hoy día el problema que tenemos es que tenemos una sociedad tremendamente desigual, tremendamente injusta, que va generando rabia, que va acumulando mucho descontento en la población y todos manifiestan su descontento de distintas maneras. Hay personas que pueden escribir una columna en un diario, hay otras personas también que han salido a manifestarse pacíficamente y también han habido grupos radicalizados que han utilizado las protestas también para poder cometer delitos o hechos que sean constitutivos de delito. Y en ese sentido nosotros nos hemos manifestado disponibles a poder avanzar en una agenda que pueda dar seguridad a las personas, pero por sobre todo que aquellos que se están manifestando puedan seguir haciéndolo de manera libre sin ver amenazados también sus derechos humanos, que es hoy día el gran problema que ha tenido carabineros a propósito de los dos informes internacionales que han dejado a Chile en muy mal pie ante el mundo, en cómo las policías han actuado también, primero, en la contención de las manifestaciones y segundo, en una segunda etapa, una vez que las personas son detenidas, las torturas, los malos tratos que han recibido en los propios centros de detención. Eso tampoco puede seguir ocurriendo, entonces si bien el orden público es un deseo, un anhelo social, en la medida en que no haya justicia social es muy difícil poder imponerlo por la fuerza. Diputada, su opinión al respecto de estas dos agendas, ¿cierto? Si se pueden llevar finalmente en paralelo. Yo creo, Sofía, que el gran error del gobierno y al final del día de todos los sectores políticos, sobre todo en los primeros días, fue haber empujado una semana solamente agenda de orden público. La segunda semana, agenda social o para responder demandas históricas. La tercera semana, agenda constitucional. La cuarta semana, un poco de todo. Y estamos lamentablemente entrando ya a la quinta semana, donde por fin estamos hablando, y agradezco tu pregunta, de empujar estas agendas a la vez. Yo no tengo ninguna duda que al menos hoy día estamos reducidos a dos grandes agendas. Por un lado, la agenda social, que para mí es la más importante, y por otro lado, la agenda de orden público, que es la urgente, es la del día a día, es la de poder ir deteniendo, ¿cierto? Deteniendo a aquellos que, lamentablemente, no se van a contentar con nada, y tampoco siento que están esperando el que podamos tener respuestas, por fin, transversales, ojalá, con grandes acuerdos, a demandas que son históricas. Pero sin duda que la inmensa mayoría, y ahí yo coincido con Natalia, de los tilenos, lo que está esperando son respuestas a reformas profundas. No está esperando que la pensión básica solidaria aumente de un 20 a un 50 para todos los adultos mayores ahora. Eso creo que fue una respuesta a propósito de la ley de presupuesto, pero lo que está esperando, por ejemplo, es un nuevo sistema previsional para Chile. Ahora, en cuanto al orden público, me voy a detener un segundo en este tema, porque son ya prácticamente un mes y medio, ¿cierto? Desde que comenzó la crisis en nuestro país no se ha restablecido el orden público. Y hay un tema, ¿quién finalmente restablece el orden público? Porque tenemos a Carabineros que está muy cuestionado, muy desacreditado por la ciudadanía, no solamente, esto no es un tema de ahora, no es algo que haya ocurrido ahora, viene desacreditado hace bastante tiempo por el tema de los 28 mil millones, ¿cierto? El fraude, también por la operación Huracán y un montón de otros temas que ha ocurrido dentro de la institución. Entonces, finalmente, me gustaría preguntarle a cada una de ustedes si Carabineros, tal como está, ¿está preparado para restablecer el orden público en nuestro país, diputada? Bueno, ya lo dijo el informe, el último informe de derechos humanos, en que es urgente y necesaria una reforma profunda, estructural a los Carabineros. Hoy día tenemos problemas graves dentro de las policías y que no solamente, o sea, ahora se han agudizado a propósito de este estallido social, pero son problemas que se vienen arrastrándose mucho tiempo. Los desnudamientos, por ejemplo, estaban permitidos en las comisarías hasta marzo del 2019. Recién en marzo hay un instructivo en que se prohíbe definitivamente. Pese a eso, hoy día sabemos que han habido casos de desnudamiento, especialmente en las mujeres. Los Carabineros son una institución que está tremendamente deslegitimada y eso, lamentablemente, ha sido responsabilidad de los propios Carabineros quienes han asumido un rol que no se condice con su función, que es proteger a la ciudadanía. Yo sé que en la institución hay muchos Carabineros que son personas de buena voluntad, que pueden hacer bien su trabajo, pero hoy día lo que está en crisis es la institución. La crisis institucional que está padeciendo Chile no solamente llega al mundo político, sino también a otras instituciones como Carabineros de Chile. Hoy día yo creo que, primero, antes de pensar en reestructuraciones que hay que hacerlas, lo que hay que hacer es que Carabineros deje de cometer violaciones a los derechos humanos de las personas, que dejen de torturar en las comisarías, que se dejen de disparar los balines en las manifestaciones para contener las protestas. Hay 1.200 Carabineros de fuerzas especiales que tienen la preparación y hay más de 20.000 Carabineros en las calles conteniendo protestas, atacando a la gente en circunstancias que no tienen la preparación y que tampoco cuentan con la formación adecuada en derechos humanos para poder establecer la seguridad de las personas, que es lo que todos esperaríamos. Esperaríamos que nosotros, cuando veamos un Carabinero, debiésemos sentirnos seguros, no sentir miedo. Y hoy día la verdad es que la institución está muy desacreditada, no por mala publicidad, sino que porque se han cometido hechos que han sido vulneratorios de derechos humanos a las personas. O sea, me imagino que aquí también hay responsabilidad del Estado, ¿no? Porque hace mucho tiempo que se conocen estos problemas y Carabineros sigue igual, digamos, no se ha modernizado la institución. ¿Se cree que también hay que ir por ahí? Por supuesto que es una responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad que durante todo este tiempo nunca se han preocupado de hacer una reforma profunda a la institucionalidad. Hoy día estamos actuando un poco sobre la marcha en situaciones que se están constatando día a día, pero tampoco podemos dejar de asumir, y en ese sentido principalmente el gobierno que tiene que asumir la responsabilidad política de lo que ha ocurrido en estos días. Yo creo que este conflicto va a envejecer muy mal para Chile. En unos años más probablemente Chile va a terminar siendo condenado, así como fue condenado también en el periodo del 73. Diputada, ¿su visión con respecto a la institución de Carabineros y también cómo se puede restablecer el orden público? Bueno, yo no concuerdo con Natalia en este punto. Yo creo que hoy día los grandes acuerdos que tenemos son en materia de responder las demandas históricas, demandas sociales y una agenda que vaya en esta línea. Pero en materia de orden público no veo un acuerdo o no veo una mirada transversal para poder decir y separar aquellos que, insisto, se han manifestado pacíficamente versus aquellos que todavía se levantan día a día para saquear, para quemar, para poder destrozar en vez de construir. Y acá yo quiero marcar un punto muy claro porque esta es responsabilidad de todos. Yo llevo seis años en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y cada vez que se discute una ley de presupuesto respecto a los recursos que van destinados a la policía y a las fuerzas armadas, indicaciones, modificaciones, propuestas varias para reducir el presupuesto, quitémosle recursos, nos es necesario, etcétera. La policía y la fuerza armada no necesitan recursos para enfrentar una guerra o para enfrentar una crisis. Necesitan recursos precisamente para poder prevenir que eso ocurra y, como bien incluso decía Natalia, para poder enfrentar ese orden público con las mejores herramientas tanto de formación, de actuar, de protocolos, etcétera. Para poder reformar estas instituciones se necesitan recursos y estos recursos en general vienen de nuestra ley de presupuesto. Por lo tanto, yo espero que de aquí en adelante también entendamos que si queremos para Tigre una policía más preparada, necesitamos también dotarla, por ejemplo, de estos recursos y saber, eso sí, a dónde van estos recursos, a grandes rasgos, o a comprar más armas o directamente a formación, por ejemplo, que lo dijo uno de estos informes que hemos conocido en las últimas semanas. Y sí, yo creo que también es malo generalizar, porque los primeros días, por ejemplo, a mi propio WhatsApp, a mi propio teléfono, las llamadas, ¿cierto? Era que todo el mundo quería más seguridad, porque lógicamente que te ves frente a una situación que es excepcional, con una crisis que es excepcional y que las personas se ven atemorizadas. Sin duda que cuando vimos un millón y medio de estilenos marchando en Santiago y miles en nuestras regiones, obviamente que se produce esperanza, se espera volver a una normalidad, pero no a esa normalidad que teníamos antes del 18 de octubre, a una normalidad sin abuso, sin impunidades, más justa, pero el volver a la normalidad se tiene que producir en que seamos capaces de distinguir y aislar a aquellos que aún andan destrozando. Así que yo espero que en el caso de Carabineros, nosotros sabemos y tenemos plena convicción de que aquellos que han ido más allá de sus atribuciones, que han violado derechos humanos, que los tribunales conozcan, que los condenen y, por supuesto, salgan de la institución. Pero también hay miles de Carabineros a lo largo de todo Chile que también tienen familia, que también son chilenos y que han salido día a día, ya están muy degastados, están muy cansados, con pocos recursos, para que podamos tener un orden público dentro de lo posible en esta situación. Ahora voy a seguir, ¿cómo se resuelve el orden público? Porque también tenemos, por otro lado, el gobierno, ¿cierto?, que envía estos proyectos al Parlamento. Hay sectores de oposición que lo hemos escuchado diciendo que el gobierno, digamos, el presidente de la República tiene todas las atribuciones, que ya tiene todas las atribuciones para restablecer el orden público. Entonces, le voy a preguntar a cada una de las diputadas qué pasa en ese sentido también. Si efectivamente el presidente tiene las herramientas para poder restablecer el orden público sin necesitar de esos proyectos que se han enviado al Parlamento o los requiere, diputada. Bueno, primero señalar que hay un desorden también en cuanto a las iniciativas que se presentan a nivel de prensa y lo que llega efectivamente al Congreso. Hoy día hay dos proyectos que están corriendo en paralelos que apuntan más o menos a lo mismo. Por un lado está el proyecto del Senado, que incorpora también la posibilidad de que hayan militares resguardando zonas estratégicas que tampoco están muy bien definidas en la ley. Y hay otro proyecto también que va a los desórdenes públicos que está uno en la Cámara y hay una parte también que ataca el proyecto que se presentó por parte del gobierno en el Senado. Ninguno de esos proyectos actúan de manera preventiva. Son proyectos que actúan de manera ex post, una vez que ya se han cometido los hechos. Aquí no hay ningún proyecto que venga a fortalecer efectivamente la labor de las policías en las prevenciones, sino simplemente se reduce, por un lado, en el caso de los militares, a resguardar infraestructura y en el caso de los delitos de saqueo a aumentarle las penas a las personas que cometan los delitos o, derechamente, a criminalizar a quienes se manifiestan. Esta ley anticapucha, que en el fondo lo único que hace es aumentarle las penas a las personas que están con su rostro cubierto. De hecho, yo no sé si han podido caminar las personas que están viendo por Santiago y si pueden caminar por el centro sin un pañuelo en la cara, porque la verdad es que el olor a la grimógena es algo que es insostenible los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, la verdad es que es bien complejo. De hecho, los vecinos, tanto de Santiago como de Providencia, se han organizado en una cruzada para exigir a carabineros que no lance más la grimógena, que también es otra forma de invadir a las personas que están en sus casas de manera muy pacífica, muy tranquila. Entonces, la verdad es que cuando se intenta imponer el orden público por la fuerza, con force, con medidas más represivas, es muy complejo que la sociedad lo resienta de una manera positiva. Aquí lo que necesitamos son demandas estructurales que están haciendo las personas para hacer cambios profundos en un modelo que es injusto, que es desigual y que ha acumulado toda esta rabia durante todos estos años. Diputada, pero en esa misma línea, dejando de lado las manifestaciones pacíficas, que han sido muy masivas, ¿qué pasa también? ¿Cómo se aíslan los hechos de violencia que también hemos visto? Ciertos saqueos, incendios, algunas personas que tenían un pequeño negocio que hoy en día lo han perdido y mucha gente que se ha quedado desempleada. ¿Qué pasa con esos hechos? Bueno, sin duda. De hecho, nosotros no hemos manifestado disponible a propósito, porque es cierto, hay un vacío normativo en cuanto al saqueo propiamente tal, que es personas que se aprovechan, digamos, de un tumulto o que la fuerza la ejercen en un tumulto para poder quebrantar un negocio, que es una especie de robo con fuerza en las cosas. Podría haber ahí un tema normativo que habría que corregir, pero más allá de eso, nosotros también hemos tenido videos donde Carabineros está reprimiendo a los manifestantes mientras hay otras personas que están saqueando. Entonces, en vez de preocuparse de detener esos saqueos, de detener esos delitos, lo que están haciendo es disparándole a las personas que se están manifestando pacíficamente. Y eso se ha visto en redes sociales. Hay montones de videos que muestran esa situación. A nosotros por redes sociales nos llegan permanentemente denuncias de eso, incluso de personas dueñas de locales, que nos dicen que Carabineros no llega porque está en las marchas reprimiendo a la gente que se está manifestando de forma pacífica. Diputada, en esa misma línea, ¿tiene el presidente hoy en día las herramientas para poder terminar con estos hechos de violencia? Hemos visto gente que está en algunas comunas realmente desesperada, incluso le han saqueado más de una vez su negocio. Mucha gente era su único negocio, su única entrada de dinero, digamos, y ha tenido que despedir trabajadores. ¿Qué pasa con esos hechos? ¿Están las herramientas hoy en día? A ver, hoy conocimos a importantes senadores de oposición mostrarse abiertos a un eventual nuevo decreto de estado de emergencia, una excepción constitucional por parte del presidente, obviamente marcando el punto del respeto estricto a los derechos humanos. Y yo me quiero con lo siguiente, yo creo que sería insostenible decretar nuevamente un estado de excepción si no tenemos respuesta a una reforma profunda, por ejemplo, en materia previsional, o por ejemplo, en materia de salud. O sea, yo creo que aquí hay que empujar estas dos agendas, pero insisto, una agenda es la importante y la profunda en materia social, y la otra es la urgente, porque sin duda que, si bien el presidente, desde que asume el cargo, tiene la posibilidad de decretar un estado de emergencia cuando existe esta excepción constitucional, hoy día creo que sería un error volver a decretarlo si no tenemos respuesta a una reforma estructural, por ejemplo, en esta materia. O sea, podría ser contraproducente hoy en día decretar un estado de emergencia si la gente todavía quiere respuesta, bueno, en pensiones, ¿cierto? El ingreso mínimo. Exactamente, pero insisto, en una demanda histórica, en una reforma profunda, yo y nosotros desde Renovación Nacional estamos poniendo sobre la mesa el tema de pensiones, salud también, pero creo que esta incluso es prioritaria, pero también hay que tener muy claro, insisto, que hay algunos, y ahí voy a tu pregunta, que no van a esperar ninguna respuesta, no están esperando una demanda histórica que pueda ser respondida por todos los sectores políticos, porque la verdad es que a mí no me cae en la cabeza, incluso hago hasta un distingo entre el saqueo y la quema, porque en el caso de la quema ya es directamente una intención de salir a destruir, y eso no puede ser en ningún lado, en ninguna parte, una manifestación. Pero ese delito ya existe, el delito de incendio, desde los delitos más graves que tienen... Claro, pero lamentablemente, ¿cómo haces para detener a aquellos que están saliendo a quemar? Y ahí está la pregunta, yo creo que respecto al que sale hoy día, sobre todo una crisis social de confianza como la que estamos viviendo, a destruir al país, esa persona tiene que quedar presa y ojalá condenada, ninguna duda. Y ahora también, ¿qué pasa? ¿Creen ustedes que está fallando también en todo esto que ha pasado en estos 45 días? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los fiscales también? Porque muchos hechos que han sido en total flagrancia, ¿cierto? No hay detenidos o hay muy pocos detenidos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Quiénes están detrás? Preguntarles también, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la fiscalía, diputada? Bueno, en situaciones de crisis es cuando los problemas afloran con mayor intensidad. La fiscalía ha venido demandando hace años un aumento en sus recursos para poder tener y cumplir con la promesa que se hizo en el momento en que se hace la reforma procesal penal, es que cada fiscal iba a llevar 500 causas. Y la verdad es que hoy día cada fiscal lleva más de 2.000 causas, incluso en algunos espacios territoriales como Santiago, que es donde se concentran la mayor cantidad de los delitos, los fiscales llegan hasta 5.000 causas. Y es una demanda que es desde que nace la fiscalía en el año 2005 en la región metropolitana, que los fiscales pesquisaron que no iban a dar abasto con la dotación que tienen. Y lo han venido diciéndose mucho tiempo. Hoy día, que estamos en una situación de crisis, evidentemente esto sale con mucho mayor fuerza, con mucho mayor visibilidad, en que la fiscalía definitivamente no está dando abasto tampoco. Porque además, la fiscalía tiene que preocuparse de dos labores. Primero, ocuparse de las flagrancias, que son los delitos que se cometen y que son pesquisados por las policías. Y además de investigar aquellas causas que no son en flagrancia y que son por querella o por una denuncia. Y tienen que doblegar esfuerzos para poder cumplir, por un lado, con las flagrancias, que son los hechos día a día, y con también aquellas causas que tienen que investigar, donde tienen que desarrollar líneas de investigación, etc. Oye, yo no sé si también les pasa, pero a mí todos los días me preguntan que cómo es posible que aún, ya a esta altura hablo del país, la fiscalía, el gobierno, nosotros a su vez, que también tenemos un rol fiscalizador, pero cómo es posible que no hayamos sido capaces como país todavía de determinar qué ocurrió con el tema del metro, quiénes son los que están detrás. Claro, todo hoy día hablamos, incluso, ¿cierto?, de narcotráfico. Yo recinto la región de Antofagasta y lo que nos ha ocurrido ha sido desastroso. Y tengo claro que el narcotráfico está muy presente en esto. El tema de las barras, por ejemplo, o directamente personas que no creen en ninguna democracia, en ningún Estado de Derecho y en ninguna capacidad de responder a través de la política y las instituciones. Pero creo que el rol del Ministerio Público que ha estado más al debe es precisamente el de investigar. Si este es el órgano, por autónomo, que tiene un rol principal en nuestro país que es investigar la comisión de los delitos y no sé quién está detenido, uno o dos personas, profesores, si no me equivoco, por el tema del metro, yo creo que ahí hay una cuestión más profunda de que uno o dos personas que están detenidas. Y ahora ya para terminar, preguntarle a cada uno de ustedes con respecto a los temas, a las demandas ciudadanas que se instalaron, hace bastantes días, son muchísimos temas. Por un lado tenemos salud, gente que exige mejor educación, el tema del CAE, ingreso mínimo garantizado, las pensiones, no solamente la pensión básica solidaria, sino también todo el sistema de pensiones y así tenemos un montón de temas más, como las viviendas, el acceso a la vivienda, que hoy en día sabemos que las propiedades están muy caras. También preguntarle si se puede dar respuesta a todo y cuáles son los temas que ustedes consideran prioritarios que hay que resolver. Ahora ya, diputada. Sí, bueno, yo creo que esto es sin duda el corazón del conflicto, esto es lo que hace nacer este conflicto social, las demandas ciudadanas por un país más justo. A mí me parece que en orden de prioridades lo primero son las pensiones. Un sistema de pensiones que realmente asegura a las personas que van a envejecer con ciertos estándares de dignidad para poder llevar una vejez adelante de manera confortable. Eso es lo primero. Y eso implica dos cosas. Primero, reformular por completo el sistema de capitalización individual que hace que cada persona se rasque con su propia uña y tener un verdadero sistema de seguridad social que dé garantías a las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, un sistema de salud. Nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo un seguro único de salud. Yo sé que hay algunos sectores que incluso ahora se están abriendo a propuestas alternativas y yo creo que es urgente avanzar en esto, en asegurar a todas las personas que tengan un piso mínimo de derechos garantizados. Mucho más allá del auge, sino que tengan derecho a la atención oportuna, a los tratamientos, a la detección y por sobre todas las cosas, que esto sea de manera oportuna, que la gente no tenga que estar esperando dos, tres años para un examen a ver si ahí le operan o no le operan alguna dolencia que tiene. Y lo tercero, educación. Creo que el tema del endeudamiento hoy día de los estudiantes es una situación dramática porque son los mismos estudiantes cuando salen a la vida laboral con lo complejo que es el mercado laboral, quienes con 25, 30 años se tienen que hacer cargo de una deuda estudiantil. Además, si sus padres no tienen buenas pensiones, tienen que hacerse cargo, además de subsidiar aquella precariedad que tienen sus padres. Y además, sin poder tener acceso a otros derechos sociales como la salud. Y además de esto, con el alto precio que hoy día están teniendo las viviendas, que está siendo realmente prohibitivo en todas las capitales regionales poder tener, acceder a la propiedad de una vivienda, políticas públicas que de verdad puedan asegurar que todas las personas tengan derecho a una vivienda. Y no solamente a la vivienda, sino que también a una vivienda digna y derecho a la ciudad. Ahora, diputada, su visión con respecto a los temas que son prioritarios, que hay que resolver ahora ya. Yo creo que lo que es prioritario es que seamos capaces de conversar y ponernos de acuerdo. Porque todos coincidimos, y yo creo que por años, ¿cierto?, que hay que mejorar las pensiones, que hay que mejorar la salud, en materia de educación no solamente acceso, con calidad también. Pero yo quiero destacar, por ejemplo, que, y ahí estuvo Natal, estuve yo también, cada una por su sector político, pero en el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, y yo más allá incluso de tener una nueva constitución nacida en democracia, lo que destaco fue la capacidad de haber dialogado, de habernos puesto de acuerdo y de haber cedido posiciones. Porque todos queremos mejores pensiones para Chile. El tema es cuando empezamos a ver qué va a ocurrir, por ejemplo, con los gastos, o sea, perdón, las pérdidas, ¿cierto?, si se comparten o no, qué va a ocurrir con la edad, si la bajamos de 110 a cuánto, a 90, 80 o a menos, qué va a ocurrir con las ganancias que tienen, si les establecemos un royalty o, directamente, estas se comparten y tienen un tope máximo. Entonces, creo que en el diagnóstico y en qué hoy día es urgente para Chile y cuáles son esas demandas, coincidimos todos. Pero en lo que estamos topando, y ahí tenemos un gran desafío político, porque esta es voluntad política, esta es una solución política, es ir dejando las trinceras de lado, lograr acuerdos y entender qué va a haber que ceder para poder tener mejores sistemas. Porque al final del día, tu verdad no puede ser absoluta y no puedes creer que la de al frente es un error. Yo creo que en eso tenemos un tremendo desafío como políticos. Diputada, le agradezco haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Diputada Polina Núñez, también, muchas gracias. Y a ustedes los hemos invitado a seguir conectados aquí en latercera.com.